Por fin en casa, ¿qué más podría pedir? Si es que no me falta de nada. Si tú también quieres una tarifa con todo lo que necesitas para que no te falte de nada, vente a Yastel. Por solo 24,95 tienes 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra 100. Ah, y este smartphone por muy poco. 1, 5, 6, 7. Yastel. Llama.